Gracias, Jelian, Francis, gracias, amigos televidentes, a los muchachos que están allá, los que no están acá. Los que están allá y los que están aquí. Exacto, y los que están aquí. Que nos permiten llegar hasta ustedes. Bueno, miren. Señor, lo que se da aquí detrás del cámara. Lo que ha pasado aquí. Nadie te debe estar escuchando bien, mira, mira tu micrófono. Sí, nosotros te lo quitamos porque tú estabas. Exacto, sí. Era lo correcto, le quitamos el micrófono porque estaba hablando mientras yo estaba hablando. Mire, nosotros como sociedad tenemos que enfrentar de manera temprana porque en los últimos tiempos ha ido cobrando fuerza el tema del populismo. Ay, Dios mío. Nosotros no podemos seguir en una sociedad donde todo el mundo quiera opinar de derecho y todo el mundo quiera sentenciar a cualquiera por un crimen, por un delito que supuestamente cometió, porque hasta que no haya una decisión formal de un juez, se presume inocente por un asunto de técnica de derecho. Eso lo dice la Constitución, que es la ley de ley, la madre de todas las leyes, la base fundamental de la democracia y del derecho y de los derechos. Entonces, no podemos seguir permitiendo que eso pase. Pero lo grave de todo, lo que más me duele es que abogados en ejercicio utilizan medio de comunicación, para crearse una plataforma, para crearse una teoría del caso, que luego, y muchos de ellos, muchos, muchos. Lo dañan. ¿Eh? Y terminan dañándolo. Sí, pero lo que te quiero decir es que muchos de ellos saben, muchos de ellos saben ciertamente que lo que están diciendo no es verdad. Aquí hay todos los casos que tienen algún tipo de trascendencia. Aparece un abogado de estos que siempre están delante del proceso, en los procesos que se brindan incluso, se ofertan incluso, para defenderlo gratuito, porque saben que eso le va a rendir beneficio del punto de vista social, quizás no económico, pero sí social y mediático. Y eso va creando una aureola alrededor de un abogado que regularmente no sabe ni siquiera cómo se escribe correctamente derecho penal, pero son penalistas. Diablo. Sí. Sí. Yo te lo digo porque en mi ejercicio me he topado con mucha gente que definitivamente no son boom. Cuando tú vas a un tribunal con ellos, te dicen, pero ven acá, y este es el gran abogado. Este es el abogado que está todos los días en la palestra pública. Señores, yo tengo, yo tengo desde el año 89 trabajando en medios de comunicación. No he abandonado nunca. Porque incluso ahora cuando estuve en el Ministerio Público, armaron un programa y me buscaron para que yo fuera el presentador del programa del Ministerio Público. Y yo nunca he utilizado un medio de comunicación para poner de manifiesto un proceso que esté llevando en mi oficina. Yo fui el abogado de Mildred, el que comenzó todo el proceso que Mildred llevó, lo iniciamos nosotros en mi oficina. Yo nunca mencioné aquí ni al PLD, ni a la contraparte de Mildred en ese momento que era el diputado Henry Acosta. Henry, ajá. Sí. Y tampoco le dije a nadie que yo era el abogado. Y aquí comentaron los muchachos y yo nunca me metí. ¿Por qué? Porque yo soy respetuoso de mi profesión y mi carrera. Yo no es verdad que voy a poner en tela de juicio ni en la palestra pública un tema que lleve. Un caso que lleve. Esto yo lo digo porque el caso del lanzamiento de las dos tacitas de café a la cara de la muchacha se ha dicho muchísimas cosas. La mayoría de las cosas que se ha dicho no son verdad. Legalmente no son posibles. Por ejemplo, así como yo comenté aquí el tema de que 18 meses para aquel, el paradero que había matado, supuestamente matado y arrojado al mar y violado a una menor, no era, era un error soberano que se lamentaba mucho que los jueces se dejaran llevar por la carga mediática de un proceso para caer en gracia, porque definitivamente ese era un error, porque no era un caso complejo. Este caso no es violencia de género, el de echarle las dos tacitas de café a la muchacha. Ahí lo que hay es, el artículo 309 habla de golpes y heridas. Usted me dirá, bueno, pero no hay golpes ni hay heridas. O sea, la ley, el derecho penal maneja golpes y heridas como cualquier daño físico que te produzca la acción de otro. Eso se maneja así. Las quemaduras son una herida para los fines de la ley. O sea, hay diferentes tipos de golpes. Por ejemplo, en el derecho penal especial, que es donde se hace la descripción de cada tipo penal que está en el código, se habla de heridas contusas. Cuando hablamos de heridas nos referimos a todo, a golpes y a heridas en una sola expresión. Hay heridas contusas, corto punzante, corto contundente, corto cortante. Hay diferentes tipos de heridas y eso se analiza. Lo único malo es que en el derecho nacional, los golpes y la herida están relacionados al trabajo directamente porque la sanción viene a propósito del tiempo de curación de tu herida. Por eso a los certificados médicos, cuando hay golpe y herida, le ponen curable en 10 días, curable en 20 o de 20 a 30. Y entonces eso es lo que determina la sanción. Que no debía de ser así, pero bueno, recuérdense que el Código Penal nuestro es un código de 150 años, más o menos, un código de 150, 160 años. Lo que quiere decir que tenemos que actualizarlo y es bueno que ande por ahí en las cámaras la posibilidad de que el código se actualice. ¿Qué pasa con la violencia de género? Para que un acto se considere violencia de género, tiene que tener dos condiciones básicas. Primero, que sea una conducta. Una conducta significa que yo haga algo hoy y lo haga mañana y mañana y pasado y traspasado y así por el estilo. Que se convierta en una conducta, una acción que yo realice de manera continua. En este caso, no hay una conducta. Eso fue un hecho aislado, un asunto de momento. Eso es lo primero. Y segundo, que se haya producido en tanto la condición de mujer que tiene la víctima, que en este caso no fue así. ¿Por qué? Porque yo me imagino que si ahí hubiese habido un tipo tan altanero y tan arrogante como aparenta, aparenta. A lo mejor ese muchacho tenía un pésimo día y no encontró su cerebro, no le dijo otra cosa que no fuera, échale el café a esa hija. ¿Usted me entiende? O quizás es una gran persona, porque las cosas son así, la vida es así. Entonces, eso no es violencia de género. Ni es violencia de género porque no hay una conducta y segundo, porque no lo hizo en tanto se refería a la condición de mujer de la persona. Es como si usted va en la calle manejando y le dice a un conductor que cometió una barrabasada, mira, lo insulta y le dice qué sé yo qué, cuántas cosas, y resulta que ese conductor es mujer. Eso no se lo dijo usted en tanto ella es, por la razón de que ella es mujer, si no se lo dijo porque como conductora cometió una barrabasada. No es lo mismo que usted le diga a ese conductor, ah no, ya yo sabía era una mujer, ustedes las mujeres no saben manejar y andan en la calle haciendo muchísimas cosas, por eso es que hay que quitarle el guía a las mujeres. Ahí sí hay, ahí sí hay un insulto. Yo he visto mujeres machistas que dicen, tenía que ser una mujer. No, hay mujeres que manejan muy bien. La mujer mía es una chocera. Y la mía. La mía también. Sí, la mía es una leona manejando. Mira, Amado, entonces en ese caso se considera el 309 engloba todo lo que tiene que ver con agresión. Claro. En que concurran esos elementos. Violencia, vía de hecho, agresión, golpes y heridas. Y heridas. Entonces, el 309.1 que es a una mujer, que no necesariamente es violencia de género, violencia de género, no violencia sexual. No, no, claro. Permíteme, si tú quieres leerlo, el 309.1, guión 1, dice, constituye violencia contra la mujer toda acción o conducta pública o privada en razón de su género. Exacto. Ya, ahí se simplifica todo, en razón de su género. Es decir, que como dice Amado, la conducta debe ser repetitiva de esa persona hacia mujeres para poder entonces tipificarla ahí. Así es. Lo que pasa es que se juzga aquí en la República Dominicana, se le agrega el 309, 309.1. Sí, no, se lo van a agregar todos. Correcto. Sí, realmente, ahora, ahí él va a tener una acción bastante fuerte por lo siguiente. Esa quemadura va a hacer que esa muchacha dure mucho tiempo sin hacer trabajo. Sin trabajar. Y eso, en el certificado médico le van a poner herida acudable, herida acudable entre 20, 30 días, más o menos. Sí, con más de 21 días. Lo que quiere decir que ya eso aumenta la sanción. Además de que la indignación pública va a hacer que el juez diga, carajo. Dejamos ponerle la totalidad de la pena a este muchacho para que entienda que esas cosas no se pueden hacer. Bien. Por otro lado, quiero tratar brevemente el tema de los 14 destituidos del Ministerio Público. El presidente de la República puede destituir definitivamente solo 7. ¿Por qué? Bueno, porque la ley orgánica del Ministerio Público, la 133.11, plantea que el presidente de la República puede nombrar por decreto al procurador general de la República y a 7 procuradores adjuntos. Los otros procuradores adjuntos, para sumar 14, es decir, los otros 7, lo nombra el Procurador General de la República a su vez. Eso quiere decir, hay 7 procuradores que son de carrera y hay 7 procuradores que son no de carrera. Eso significa... Se puede pensar que son de simple remoción. Sí, sí, sí. Los 7 del presidente sí, son por decreto. Por ejemplo, yo tengo aquí, déjame ver si encuentro... Bolívar Sánchez, entonces, está... A Bolívar lo jubilaron. Lo jubilaron. Otro tipo de salida. Incluso, me dicen que con la totalidad del suerdo. Con ciento... Hay que felicitar a Bolívar. Ciento cincuenta y siete mil, creo. Bien, entre los procuradores destituidos por el mandatario de la República se encuentran César Jazmín. Ese no es de carrera. Es un gran profesional, debo decirle. Un gran profesional es César, pero no es de carrera. César, quien se desempeñaba como procurador general contencioso tributario. También fue destituido Joan Manuel Alcántara, procuradora junto al Procurador General de la República. El jefe de Estado destituyó a Enaynés Ortega Lajara. Esa llegó a la Procuraduría con Jan Alain. Y la nombraron secretaria general de la Procuraduría General de la República. Y le pusieron el cargo de procuradora junta. O sea, para resolver lo del sueldo. Correcto. A Marian Montero Bell. Marian Montero fue la que salió electa en la escuela del Ministerio Público hace poco tiempo. Que también era procuradora junta de la República. También fue destituida como procuradora. Pero no es de carrera. O sea, que eso se va. Desde el Ministerio Público. Virgilio Peralta de la Cruz, quien fungía como Procurador General de la República, también fue destituido. Ahora, ¿cuáles son de carrera que fueron destituidos como procuradores adjuntos? ¿Qué va a pasar con ellos? Ellos siguen siendo procuradores generales de corte. Lo que quiere decir que deben ser ubicados en una corte cualquiera. Está Maura Martínez, que estaba en la Procuraduría Junta de Cuestiones de Armas. Luis Evangelista Pérez José. Es mi primo Lucas Pérez. Marisol Tobal. Que Marisol Tobal es de aquí, de San Francisco. Prima hermana de Vinicio. Que estaba dirigiendo, estuvo dirigiendo hasta hace poco la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes. Andrés Manuel Chala Velázquez, también es procurador de carrera. Esos se quedan como procuradores de corte. María Hernández García, también es procuradora de carrera. Máximo Suárez y Rodolfo Piñeira Ceballos son procuradores de carrera. Esos se quedan, pero como procuradores de corte. O sea, van a tener que irse a una corte a guayar la yuca. Porque eso es lo que ellos son, procuradores de corte. Que le dieron el cargo de procuradores adjuntos. Ahí, lo que más tiempo tenían en ese cargo eran Marisol Tobal, Andrés Manuel Chala Vázquez, que está desde el 2004. Y también Rodolfo Piñeira Ceballos, que es gemelo del secretario de la Junta. Igualitos, son igualitos. Y un día me dice el diputado Juan Compré, Venga acá, doctor, usted fue mi profesor. ¿Cómo es posible que un procurador general de la República junto sea también el secretario de la Junta? Digo, no, lo que pasa es que ellos son mellizos y son igualitos. Dice, ay, porque yo iba a hacerle un niva. Mira, Madre Piñeira. Bueno, eso es lo que pasa, con el perdón, Francis, para recoger. Los que fueron nombrados por decreto se van. Los otros pasan a ser lo que siempre han sido, que son procuradores de corte. Pero pierden la condición de procuradores adjunto del procurador general de la República. Doña Miriam Germán tiene opción de subir a siete procuradores de carrera como procurador y adjunto de su procuraduría. Y el presidente de la República tiene opción de nombrar siete que pueden venir de afuera que no sean de carrera. Eso es lo que dice la ley 133.11 orgánica del Ministerio Público. Muchas gracias. Muchas gracias, amado. Mira, aquí tengo la foto del caballero, que solamente se tenía del agresor. Sí, se acaba de entregar. Sí, ya va a ser interrogado por la procuraduría. Lamentamos que él tronche su carrera por una simple actitud de ira. No se sabe por qué, porque incluso desde que él entró fue muy observador. Entró, buscó el vaso, puso, fue al lugar. La muchacha le dijo que no podía entrar en esa área y tal. Y al final se iba sin pagar. Y ella le estuvo reclamando. Y lo que hace es que le eche encima. Fue una actitud que el país entero nos reprocha. Pero no podemos, no podemos, que no podemos, como, procurar que a él se le cargue encima, más allá de la proporcionabilidad del hecho. Porque no es posible condenarlo a cadena perfecta, ni a 30 años. La sanción es proporcional, debe ser proporcional. Pero sí, 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 porque recuerda que tú iniciaste hablando del populismo penal y que ciertamente nos indignó. Pero obviamente el hecho él va a tener que pagar. Tú sabes que yo, que si fuera yo que propusiera, dependiendo de su condición, si es una persona que nunca ha tenido problemas con la justicia, que no tiene antecedentes, ¿cuál sería tu propuesta? Yo propondría lo siguiente, que le pague los daños físicos a la muchacha y ponerlo a realizar algún trabajo social. Porque yo pienso que ahí lo que hay es una ira descontrolada. La ira es el enemigo. La ira es algo que no te deja pensar. Tú puedes ser el tipo más inteligente. Si lograste que la ira se apodere de tu cerebro, te obnubilaste y cometiste el peor desaguisado por la ira. La parte que tiene que ver con la psicología. Un psicólogo debe tratar a este joven, a este caballero. Y él debe someterse a un proceso de ayuda para su violencia o inteligencia emocional. Sí, así es. Porque yo realmente, nosotros los seres humanos somos débiles. Y cada vez que yo pido que me dé inteligencia, es para ver si se controla lo que dentro de uno siempre existe. Y que hay situaciones que te sacan.